Dímelo por ello, por aquí ya me de activar a radio, andamos con Bray Tiago, acabo de romper aquí en el concierto DJ Wheeler, ¿cómo se siente? Dime, Bray. Papi, nada más con el brother, DJ Wheeler es uno de mis colegas más cercanos, estoy contento con lo que está pasando con él, la vibra fue única, siempre que nos trepamos rompemos y tú sabes, contento, esto es una noche más de trabajo, no es ni de trabajo, esto es una noche más en la oficina de nosotros, nos gusta venir aquí a disfrutar con la gente. Más nada, te vi que sacaste glopeta por ahí, estás rompiendo, ¿qué es lo próximo de Bray Tiago? ¿Qué es lo que viene? Vamos haciendo trazos, estamos glopeta y pues ponemos como un Django Flow y se doble, después soltamos, antes de eso soltamos la baby que también es trap, tú sabes, estamos dando la idea a la esencia de lo que al público de Bray Tiago le gusta, o sea, la gente está pidiendo música de trapeo y yo me mantengo en todo, haciendo, tú sabes, de todo un poquito siempre. Más nada, te voy a decir, a mí me gusta, te voy a decir aquí, aquí humildemente, Trap Vibes, está cabrón, Helen, está cabronsísima, el tema está cabrón, me gusta con cojones, y nada, a mandarnos un saludo a las cámaras activas de la radio. Bueno, un saludo bien especial para la gente activa de la radio, aparte de Bray Tiago, ya tú sabes, estamos activos, rompiendo con el Bray Tiago, la nueva cepa, viste, de la radio, de los medios, estos son los duros, los que vienen creciendo, los que van a romper, ya tú sabes, Bray Tiago, en el concerto de J. Wheeler, con el Bray Tiago estamos rompiendo activos. Adiós. Adiós.